Sí, realmente la información que tenemos en principio es que a nivel que se había hecho la denuncia de que esa fortuna millonaria para la familia Rosario, que había un abogado que estaba recibiendo la solicitud de las personas, los familiares, y que le pedía en principio dos mil pesos y había anunciado que eso era una estafa, que eso no era real. Ahora nos enteramos de que ella por esa oficina de abogados ha sido demandada, casualmente en el día de hoy, jueves. Está citada para acudir a las nueve de la mañana a enfrentar una supuesta demanda de parte de ellos que consideran que ella no ha dicho la verdad. Realmente el periodista se hace eco de las cosas y Anibelka es una periodista muy responsable que cuando denuncia algo es porque tiene evidencia de que las cosas son así porque ella es muy investigadora. Nosotros debemos solidarizarnos con Anibelka Rosario, que además que este periodista hay una doble razón y es que es Franco Macorizana, una excelente profesional, y nosotros llamamos al Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas, el periodista Adriano de la Cruz, de Honra en Presidir, a que tomen carta en el asunto, en el aspecto de darle todo el espaldo que requiere el periodista Anibelka Rosario ante esta situación y que nosotros y los demás periodistas pues también nos sumemos a ese espaldo y estar pendiente paso a paso de cada movimiento que se dé en torno a esta situación que pretende callar las voces que denuncian las cosas que se están haciendo mal en este país.